Y antes de hablar sobre el tema del mercado de niñas en Guerrero, niñas que son vendidas a cambio de pollos, gallinas, una vaca, dinero. Antes de entrarle a eso, quisiera preguntarle a Diego su opinión de esta nota que se convierte en una tragedia, quizá la peor en términos de los hechos violentos vinculados al tema de la migración centroamericana que cruza por territorio nacional rumbo a una mejor esperanza quizá en los Estados Unidos. Diego, es terrible lo que ha sucedido, 53, 54 personas fallecidas hasta el momento, según nos confirman, fuentes periodísticas desde luego, todavía no lo hacen las autoridades. Hay prácticamente cerca de 50 y tantas personas lesionadas, varias de ellas muy muy graves. Diego, ¿qué comentario te merece? Buenas noches. Buenas noches, José. Por supuesto que de la manera más breve te diré que mi mayor dolor por esa tragedia donde murieron y están graves migrantes que solo buscaban una vida mejor. Pero cuando van más de 100 seres humanos pobres luchando contra la miseria, contra la desgracia de sus países, contra la violencia que ahí ya no soportan y que terminan heridos o muertos, es que algo está fallando en la política migratoria de México y que no se vale que ahora se vayan solo para decirnos que hubo una mayor velocidad en la conducción de un chofer, sino que se evite que vayan así seres humanos hacinados como animales. Este dolor es inmenso para un pueblo que solo tenga conciencia de lo que es la vida humana. Ese es mi comentario. Tienes toda la razón, Diego, porque este camión que estaba circulando, ese tráiler enorme, que estaba circulando en esas condiciones de insalubridad y de inseguridad para los indocumentados que tienen la desgracia de padecer este tipo de trato inhumano, pasaron, cruzaron, cruzaron por diferentes garitas de inspección del Instituto Nacional de Migración, garitas de seguridad de la Guardia Nacional, etcétera, y nadie detuvo esta irregularidad, independientemente, bien dices, de que el chofer le haya pisado el fierro en una curva maldita y haya volcado el tráiler. Eso es aparte. Pasaron por registros y ninguna autoridad detuvo lo que ya se convirtió en una tragedia. Sí, José, porque sigue habiendo mucha corrupción en donde alguien dice que ya en este país no hay corrupción. Pero esta corrupción acaba con miles de destinos, porque no solo están los que aquí murieron o están gravemente heridos, sino sus familias y muchas más que todos los días nos dicen los medios de comunicación de las desgracias, de las tragedias irreparables de los seres humanos más dolientes, más perseguidos, más agraviados que hay en la sociedad en este mundo. Por eso, las autoridades mexicanas no deben concretarse a buscar al chofer y hacer unos peritajes de tránsito, sino cambiar las políticas públicas en materia de migración, que es, desde luego, una tarea muy complicada, muy compleja, pero que no puede quedar en tonterías como las que nos dicen las autoridades. Diego, hablando de irregularidades, de tragedias, pues no podemos cerrar los ojos a la venta de niñas en el estado de Guerrero cuando las hijas menores de edad, por supuesto, no importa su edad, las cambian por terrenos, por vacas, por reces, por dinero, y hasta por botellas de alcohol o de cervezas. Un hecho que es uso y costumbre en el estado de Guerrero, y contra lo cual no se está haciendo absolutamente nada, querido Diego. Sí, José. Mira, para mí, uno de los actos de gobierno más justicieros y con mayor contenido social es precisamente la defensa de las niñas más pobres y vulnerables que habitan en las montañas del sureste mexicano. Y si la gobernadora de Guerrero, la señora Evelyn Salgado, tan pronto asumió su responsabilidad, nos ha dicho que ha emprendido una lucha frontal para evitar que los padres, los mismos padres, José, entreguen a sus pequeñas hijas siguiendo esos malditos usos y costumbres a cambio de unas botellas de mezcal, como tú dices, de dinero en efectivo o de dos marranos, claro que todos debemos apoyar decididamente a la gobernadora, y lo mismo debemos exigir de otros gobernantes, porque también en otros estados de la República esos despreciables usos y costumbres dañan a niñas pobres, ultrajadas en este país. Yo jamás, José, me involucré en la disputa y litigiosidad del reciente proceso electoral de Guerrero, pero ahora tenemos una gobernadora legal y legítimamente electa que en esa lucha merece todo el apoyo social y de manera preponderante de los medios de comunicación, José. ¿Por qué? Porque las denuncias que han hecho Azucena Oresti en Milenio, tú en este espacio y otros comunicadores han visibilizado esa tragedia ancestral. Lamentablemente, en algunos casos se trata de víctimas que ya han pasado durante muchos años infiernos horrendos. La denuncia oportuna y la pronta acción de los gobiernos podrán evitar la consumación de esos atracos inenarrables. No debemos tolerar, José, que continúe ese infrahumano comercio de las niñas más indefensas de México. Por eso, y para evitar eso, debemos apoyar a nuestras autoridades. Gracias, Diego, por este comentario como siempre. Un abrazo. Adiós.